Salmo. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, venga a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.